Gracias por ver el video. Don José Suárez, miembro del Partido Popular en esta ciudad de Teldez. Don José Suárez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Iniciando la andadura de este año 2020. Y nada, con ilusión y con esperanza de que las cosas se vayan solventando. Mañana tomará posición, en este caso jurará y prometerá el señor Sánchez. Hoy ha sido respaldado en el Parlamento español. Con esa minoría, bueno, mayoría... Mayoría minoritaria, sí. Bueno, hoy es cierto, es verdad que ha sido investido don Pedro Sánchez Pérez Castejón como presidente del Gobierno de España por 167 a 165, 167 sí es, 165 no es, y 18 abstenciones. Por lo tanto, es presidente del Gobierno de España y, obviamente, tiene toda la legitimidad que le otorga a nuestro... o constitución, nuestro ordenamiento constitucional. Por lo tanto, a esto no hay nada que decir. Es verdad que tiene una mayoría muy pequeña y depende directamente de aquellos que quieren romper a España. Depende directamente y a España lo va a gobernar prácticamente Esquerra Republicana. Porque cada vez que Esquerra Republicana diga que no, pues no puede sacar adelante nada en el Parlamento Nacional. Por lo tanto, yo creo que... El señor Sánchez obtuvo en las pasadas elecciones del 10 de noviembre del pasado año 120 escaños. Obtuve 120 escaños diciendo en la campaña electoral que no pactaría con independentistas ni populistas. Lo estuvo diciendo en toda la campaña electoral, en todos sitios que iba. Y, claro, yo hoy me pregunto. Las personas que le votaron al Partido Socialista y que tienen todo el derecho de votarle a quien consideren, no se sienten estafados. No se sienten engañados. ¿O qué pasa? ¿Son un colderito? Es que no se sienten engañados. El señor don Pedro Sánchez mentía cada vez que hablaba entonces. Porque hizo todo lo contrario. Hizo todo lo contrario de lo que él decía. Por lo tanto, yo es que creo, no creo. Es que engañó a su votante. Y hoy resulta que le aplauden hasta con las orejas. Yo, es que cada vez que veo estas cosas, me da mucho que pensar. Porque hay muchos políticos que la verdad es que mienten. Sí, es verdad. Pero don Pedro Sánchez, hay que... Era un señor que estaba sentado en la bancada que le corresponde y le decían todas las mentiras que había dicho hace unos meses, que ahora ha hecho todo lo contrario. Y no se ponía ni colorado. Hay que tener pudor. Hay que tener pudor para un hombre que va a ser el presidente del gobierno del reino de España. Tener ese comportamiento. Y esta es la persona que vamos a tener de presidente de España. Una persona que no tiene pudor. Una persona que no mira, sino por sus intereses personales, porque es lo que quiere ser el presidente a costa de lo que sea. Por lo tanto, aunque, como dije antes, tiene toda la legitimidad que le otorga nuestro ordenamiento constitucional, pero vamos a ver ahora cómo gobierna. Son 167 escaños que sí y 165 que no. Los 18, que 13 tiene, Esquerra Republicana, lo van a condicionar. Ya le han dicho. Una mesa de igual a igual. El gobierno de España y el gobierno de Cataluña. Como si aquí hubiesen dos naciones. Que Cataluña tiene que ser una nación. Es que, claro, el señor presidente, de tantas mentiras que ha dicho, en su momento dijo, que todos los acuerdos con Esquerra Republicana iban a ser con Luz y Taquil. Mentira. Porque no hemos sabido nada. Entonces, todas las reuniones que tuvieron eran un paripé. Eso era un teatro que estaban haciendo. Todas esas reuniones que tuvieron la señorita o la señora Lastra, el señor Ábalos y el secretario del Partido Socialista, o un vicesecretario del Partido Socialista, o un parlamentario de Cataluña, que se reunían toda la semana solamente para acordar que iban a tener una mesa de negociación. Para eso nada más se reunían tanto tiempo. Para eso costó tanto. Porque hay que ver que todas esas reuniones cuestan dinero. Cuestan mucho dinero los españoles. O sea, estamos hartos de tantas mentiras. Y yo a mí me gustaría que este gobierno funcionara. Claro que sí. Porque lo que es bueno para el gobierno es bueno para España. Pero dentro de la ley, porque le están pidiendo el indulto para el señor Junquera. ¿Ustedes creen que si no sacan de la cárcel este gobierno al señor Junquera? ¿Es que la republicana le va a apoyar en los presupuestos, por ejemplo? Es lamentable lo que hemos visto. Lo hemos visto estos días en el Parlamento Nacional. Y ahora resulta que los malos son todos los que votaron que no. Ya lo víamos hoy los que tuvimos la oportunidad de ver algunas partes de ese debate que cuando decían que votaban que sí bueno, hasta con las orejas le aplaudían. Al que votaban el que decía que no le iba a apoyar y le daban las razones pues a ese le chillaba. Esto es lo que estamos viendo en el Parlamento Nacional. Lo que vamos a ver de aquí en adelante en el Parlamento Nacional es que este Parlamento Nacional se va a parecer al de Venezuela. Algunos conocen muy bien cómo funciona el de Venezuela. También lo hemos visto hoy lo que ha pasado en Venezuela y estos días. Yo en ese aspecto estoy un poco preocupado. Y no tanto porque el señor Sánchez sea el presidente. No. Yo estoy más preocupado porque en un momento determinado este gobierno puede llevar a las Cortes Nacionales leyes que perjudican mucho a este país pero benefician a todos los independentistas. los benefician a ellos y la van a aprobar siempre con esas leyes que sean leyes orgánicas menos mal que no pueden conseguir los 228 escaños que son preceptivos para aprobar leyes orgánicas como cambiar la Constitución o lo que sea. Porque si no entonces sí estaríamos en una situación mucho peor. Por lo tanto yo no sé lo que va a durar este gobierno. No lo sé lo que va a durar. Y después me pregunto yo este señor Sánchez con la cagadura moral que tiene este señor ¿va a engañar también a los socios europeos como a engañar a los españoles? ¿Lo va a engañar? Ese sí que va a ser un problema mucho más gordo porque lo engañaron una vez. Si no pagaremos las consecuencias de lo que ocurra en los próximos meses de este gobierno. porque me parece normal que un gobierno que sea un gobierno de izquierda como él dice un gobierno progresista el progreso lo vamos a ver en los próximos meses. Me parece normal que aprueben leyes que son pues leyes de izquierda pero leyes que no perjudiquen a este país y ellos ya tienen en cartera aprobar leyes que van a perjudicar mucho la economía de este país. Los socialistas siempre cada vez que han gobernado no son buenos en la parte económica de gestionar un país ya lo hemos visto tanto don Felipe González como las dos veces que han gobernado en España como han dejado la economía en este país. Pues ahora van a gobernar con los comunistas porque son los comunistas digan que no que ahora están con pies de cordero han estado con pies de cordero últimamente no hemos visto a don Pablo Iglesias y a doña Irene Montero rajar mucho de nadie están con pies de cordero cuando esas personas tengan el poder agüita ya lo veremos porque ellos funcionan así y ahora mismo el señor don Pablo Iglesias y la señora Montero van a cobrar unos 12.000 euros de dos cada uno de todos los meses a su vez van a tener en su caserío que tienen donde compraron esa mansión pues lo menos 6 u 8 guardias civiles fijos porque además es hasta normal es hasta normal los que dicen que todas las personas de izquierda tenían que vivir en un piso en una parte donde fuesen personas humildes pero estos señores yo ahora me pregunto también las personas que le votan a Podemos que van a decir o sea el secretario y el vicesecretario marido y mujer ministra y ministro yo la verdad es que a veces pienso que no se vota muchas veces con la cabeza sino se vota con la barriga muchas personas pues votan con la barriga porque saben que si no pues se quedan sin trabajo y ese es un problema grave que tenemos en este país no solamente a nivel nacional a nivel regional a nivel insular y a nivel local muchas veces las personas votan porque si no pierden su puesto de trabajo y yo creo que hay personas que actúan de otra manera tenemos la prueba con doña doña Ana Orama ella dijo en campaña que jamás apoyaría un gobierno donde estuviesen los independentistas y Podemos lo dijo ¿verdad? lo dijo muchas veces y lo ha cumplido personas como esta con esa coherencia podrían faltar muchos más en muchos más estamentos públicos coherentes que cumplan lo que dicen no que digan hoy con esto no pactaré y a las 24 horas de celebrarse las elecciones se dieron un abrazo y llegaron a un acuerdo con Unidos Podemos por lo tanto yo estoy en ese aspecto totalmente en contra de que las cosas que la ciudad no se puede engañar la decisión de Ana Orama no ha sido un guión yo no lo sé porque claro yo no formo parte de esa organización no lo sé yo el guión posiblemente sea de de Coalición Canaria Coalición Canaria no lo va a expedientar porque es la bandera de Coalición Canaria de Doña Orama usted cree que la van a expedientar que la van le van a quitar la militancia que van no lo van a hacer porque Doña Ana Orama es la cabeza más visible de Coalición Canaria en Canaria y a nivel nacional por lo tanto yo creo que Doña Ana Orama lo que ha hecho un paripé es Coalición Canaria que la va a expedientar para quedar bien ante el gobierno de España las cosas como son yo creo que el partido nacionalista Canario que ellos pueden hacer ya no me quiero meter en lo que debe decir lo que debe hacer un partido determinado aunque no sea el mío pero yo creo que por lo mínimo tenía que decir no nosotros te dijimos a ti que dijera porque vamos a ver ella lo decía de su propia cosecha que no iba a pactar con los nacionalistas los independentistas y podemos no lo decía pero en este caso ponemos el caso de Ana Orama sobre la mesa quien le dice a quien tiene que votar o a quien no tiene que votar o lo que tiene que hacer o no tiene que hacer es la ejecutiva por lo cual un político o una política es una marioneta de una serie de personas si vimos hoy a muchas personas del partido socialista sentados en los bancos del parlamento nacional que han criticado mucho antes de esto el pacto con los independentistas y allí estaban sumisos porque pierden su suerdo pierden sus prebendas claro que sí que lo sabe desgraciadamente pero yo me imagino me imagino que el guión de doña Ana Orama salía de su propio partido yo no vengo aquí a decir algo una decisión pública que no haya sido acordada por mi partido que no haya sido consensuada como mínimo sino no lo digo la señora Rama lo dijo porque eso estaba con el partido no vamos más allá existe el pacto de Nueva Canaria con coalición canaria coalición canaria y Nueva Canaria en las pasadas elecciones generales en ese pacto podría haber ese pacto de pueblo y bueno y pueblo y malo tú voto una cosa yo voto otra y por lo cual levantamos ese compromiso al que gobierne en el gobierno de España yo creo que eso fue un matrimonio valga esta comparativa un matrimonio mal avenido desde el principio el don Pedro que veo primero para ser diputado nacional se la supo buscar con el partido socialista el mandato anterior fue diputado con aquel número 176 y posiblemente le deba algo al partido socialista y ahora pues se ha desmarcado de coalición canaria se ha desmarcado o es la directrice marcada bueno son las directrices él dijo que él votaba lo que le decía a su partido menospreciando a la señora Obrama directamente lo dijo así dice yo voto que sí porque mi partido me lo ha mandatado doña Obrama dijo yo pido disculpas a mi partido político porque bueno dijo su argumentario porque lo están pasando mal pero yo estas cosas a veces lo que decía yo antes a veces son un poco teatrillos son un poco teatrillos que a lo mejor incluso pero pero cuando cuando valoran y sobre todo cuando hemos visto en la puesta en escena de diferentes diputados diputadas portavoces de las diferentes formaciones políticas que se han pronunciado que han dicho lo que han querido decir en ese estrado y avalándose en la en la libertad de expresión y decisión y esa libertad que tanto hablan ¿por qué cohibimos una persona cuando toma una decisión? bueno hemos visto estos días ¿no es una contradicción? claro hemos visto ayer y antes de ayer estos días que el Partido Socialista dice que estaban presionando algunos algunos diputados del Partido Socialista entre ellos el señor de Teruel y otros muy buenos bueno 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 el señor de Teruel yo este hombre ni sé lo que decía en su campaña electoral porque tampoco lo vimos bien no sé lo que decía ¿no? pero hay por ahí hay por ahí un whatsapp que no sé si es cierto si es verdad yo no puedo confirmar que este señor que es arquitecto le tiene alquilado un edificio a la comunidad valenciana que es del PSOE también su señora que es arquitecta dice que tiene un complejo sociosanitario un proyecto que va a cobrar 285 mil euros de la de la comunidad de Aragón y no podía votar el que no esto es un whatsapp que tampoco yo lo doy como hecho porque no lo sé entonces voto que sí porque tampoco ha dicho qué es lo que le va a dar PSOE qué es lo que le va a hacer el PSOE en Teruel vale y además vimos el sábado por la noche el perdón el domingo por la noche en Teruel más de 100 mil personas manifestándose pidiendo que no votara que sí a este gobierno pero bien nos centramos en este tema ahora qué va a pasar ahora con hay que votar unos presupuestos generales en el cual hay que dar a la tajada a todo el mundo para que se vote que sí pero a quién es todo el mundo hombre porque al Venegá vale al Partido Nacionalista Vasco vale a todos los que lo apoyan a la izquierda república claro claro y el resto de las comunidades si no le votaron que sí pues lo va a dar mal y en qué proporción va a ser ese reparto bueno lo que se ha comprobado por los diputados que tengan es que no sabemos pero si es el gobierno de España y los representantes de de una comunidad no por un lado no los tiene o por otro lado le votaron contra van a ser discriminados van a ser los siguientes que van a pedir la independencia de España mire yo porque no se siente en ese encaje como español porque lo discrimina a su región si como la de la CUP que dijo hoy que el gobierno de España le importaba un comino ¿a qué vino entonces al parlamento? le importaba un comino el gobierno de España lo dice tan claramente y el problema el problema está en primer lugar contestarte a lo que tú me comentabas conociendo a don Pedro Sánchez es posible que deje votado a más de uno que le votó que sí cuando no le hace falta lo deje votado que no le cumpla los acuerdos que ha tenido porque conociéndolo digo conociéndolo lo mentiroso que es porque yo no es que me esté inventando que es un mentiroso yo creo que esto lo sabe todo el mundo que dice una cosa que miente más que hable al señor Sánchez pues no es es faltar el respeto ni mucho menos porque eres así y cada uno es como es y eres un mentiroso compulsivo así de claro no sé si a lo mejor va a cumplir con quien ha tenido esos acuerdos esos acuerdos que con Luz Itaquíra decía él que iba a ser otra de las mentiras no sabemos los acuerdos que ha tenido con el Partido Nacionalista Vasco quiere que sea una nación el Partido Nacionalista Vasco y otra nación Cataluña eso no lo puede hacer no lo puede hacer porque como digo no tiene los dos tercios de los diputados para cambiar la Constitución ese sí sería un peligro por lo tanto no sabemos si va a premiar o no a algunos de esos diputados que le da a este señor de Teruel no sé si le va a dejar solamente que no le van a quitar el edificio que le tiene alquilado a la Comunidad Valenciana y le van a seguir dejando el proyecto no sé si eso es así tampoco lo puedo confirmar por lo tanto este señor no sabemos lo que va a hacer porque mañana puede engañar a todo el que bueno mañana jurará y prometerá y claro y es que claro viendo este señor sí y después vamos a ver los que van a votar por imperativo legal los de Podemos van a votar por imperativo legal aceptamos todo sí bueno esta Constitución cabe todo claro cabe todo cabe todo bueno y luego vamos a ver el otro día se cometieron insultos muy graves a la Constitución a la Jefatura del Estado y el señor Sánchez no fue capaz de decir no no la Constitución tenemos que respetar él no dice que no iba a salirse de la Constitución los acuerdos con los con los independentistas y perdón la expresión y una porra para él y una porra para él porque siempre hay diricuetos en los que se pueda ceder por un lado que a lo mejor las instituciones penitenciarias pues hagan unos informes y dejen al señor Junquera el tercer grado dentro de unos meses y va ablandando la situación y va dejándolo ir a Bruselas ya como eurodiputado y la abogacía del Estado pues la tiene a su servicio y le hacen los informes que ellos quieren todas esas cosas pueden ocurrir Paco todas esas cosas pueden ocurrir pero la situación como digo no pinta bien no pinta bien menos mal menos mal que no tiene como decía yo antes sino dos diputados por encima de la mayoría en el Parlamento Nacional suficiente se le ponen dos diputados enfermos que puede ocurrir que pasa tiene los 18 de Bildu no los 18 los 13 de de los 13 de Esquerra Republicana los 3 de Bildu y hay dos por ahí también que están que son los 18 los 18 votaron abstención por lo tanto si los tiene claro los comprará también hablando en términos coloquiales los comprará con preendas así vamos a estar pero claro hay que ser respetuosos y hay que ser democrata la democracia funciona así la mayoría ahora nos vamos a las elecciones catalanas ¿esto podrá dar un giro? no creo que esto suponga nada porque las elecciones catalanas lo único que puede ocurrir es que el gobierno haga todo lo posible para que el elemento este el fugado de la justicia se pueda presentar en Cataluña a unas elecciones autonómicas y le baje los sumos un poco a Esquerra Republicana porque si se presenta a este hombre parece que si tiene un tirón bastante fuerte y le baja un poco los sumos a Esquerra Republicana ¿y eso cómo se hace? ¿un prófugo de la ley se presenta? Paco ya te dije antes que aquí los informes de la abogacía del Estado parece que funcionó muy bien y el señor presidente lo dijo él que él mandataba al fiscal general del Estado lo dijo él que él le daría instrucciones al fiscal general del Estado por lo tanto ya nos podemos creer de casi todas estas cosas nos podemos creer vamos a esperar unos meses a ver cómo esto va funcionando pero como yo decía antes la ciudadanía ha votado y tenemos que aceptar si los políticos que tenemos representándonos que son los que hacen las leyes se saltan las leyes que hacemos los ciudadanos ¿cumplimos o las saltamos? Paco vemos que en muchas frecuencias se saltan las leyes y les parece mal que cuando se saltan las leyes la justicia funcione no están quejándose todos estos de Esquerra Republicana un golpe de Estado del Gobierno a Casaluña cuando fueron ellos los que se saltaron la ley y hay unos elementos que están en la cárcel unos elementos que están unos delincuentes que están en la cárcel porque se saltaron la ley pues se quejan se quejan pues no lo sé no sé lo que va a ocurrir Paco la verdad es que habrá que esperar vamos a no ser tampoco mañana jurará y prometerá el señor Sánchez pasado mañana sube las pensiones derrogará la ley laboral creará empleo Paco el empleo yo auguro desgraciadamente que en un año se van a producir por lo menos un millón de parados más parados más porque hay una ley que la reforma laboral que se hizo primero el señor Zapatero en el 2010 y después en el 2012 creo que fue en el 2011 el señor Rajoy es una ley que si es verdad que le ha quitado derechos no solamente a los trabajadores le ha quitado más derechos a los sindicatos a los sindicatos los más derechos que le quitó y esa ley pues en su momento se crearon dos millones y medio de empleos es cierto es verdad que hay que hacer algunas reformas porque lo que no puede ser que un trabajador esté trabajando dos horas todos los días eso no es derecho hay cosas que se pueden reformar pero derogar esa ley será muy muy difícil que se recupere el empleo en absoluto y primero que nada hay que buscar donde donde se consigue el dinero para hacer todo lo que dicen estos señores ya les dijo Europa que el empleo público no se puede subir el gasto perdón el gasto público no se puede subir pues ellos que hacen subir los impuestos para recaudar más para poder gastar más ¿a quién le va a subir los impuestos a los que estamos trabajando? ¿a quién le va a subir los impuestos? ¿a los que están en el paro? ¿no? ¿a los pensionistas? no si va a haber una subida salarial ¿eso conlleva que va a haber una subida de impuestos? hombre lógicamente vamos a ver si hay una subida salarial a 1200 euros y que sería extraordinario si se pudiese hacer los que tienen las empresas que tienen empleados ¿sabe cuánto le cuesta a un empleado que sea 1200 euros por lo que le paga el sueldo mínimo ¿y qué es un sueldo epílmico? estamos totalmente de acuerdo 2000 euros hay muchas empresas que no lo pueden soportar muchas empresas que tienen que parar el personal ya lo hicieron ya se vio cómo ha subido el paro cuando se subía 900 euros de golpe y borrazo que podía irse subiendo de una manera progresiva pero no de esa forma para no destabilizar a la empresa que es el que crea y aquí parece que el enemigo público número uno más que nada de Podemos son los empresarios pues son los que dan puestos de trabajo los gustes o no los gustes así y que hay empresarios que son los negros sí persigue a esos empresarios pero son los que dan puestos de trabajo si hablan de tener un salario digno para los trabajadores no, y para los que no trabajan también que lo defendemos defendemos ese salario digno para que tenga ese salario mínimo interprofesional que se habla de los 1200 euros porque no se habla de unas pensiones dignas para que nuestros mayores puedan tener una vida digna el señor Rajoy subió en 1% las pensiones este señor lo va a subir en 0,9 él decía que aquello era un gañac va a subir el 0,9 bien pero el otro día no lo subió porque tenía que esperar para ser presidente si él tenía ese interés ¿por qué no lo subió? por si acaso el 0,9 que le suba a una pensión de un diputado o un senador o un político de turno son 360 con la pensión no, con la pensión que se puede quedar porque es la más alta no la misma de la pensión media de todos los españoles y sobre todo de un importante número que es un fuerte que tiene una pensión de 300 o 400 euros pero supongamos supongamos que haya un millón más de parado ¿cómo va a subir la pensión? ¿cómo? mire en España somos 19 millones y medio de trabajadores ¿no? 19 millones y medio de trabajadores que estamos trabajando y estamos cotizando todos los meses en la salta del Estado la seguridad social los impuestos y todo 19 millones y medio de esos 19 millones 15 millones aproximadamente estamos en la cadena de producción diríamos porque nosotros 4 millones y medio son empleados públicos que trabajan también pero no están en la cadena de producción son empleados públicos que cobran también del Estado tenemos 9 millones y medio de parados ¿no? perdón de pensionistas 9 millones y medio 4 millones y medio de empleados son 14 millones 2 millones y medio de personas con una cierta discapacidad y deficiencias que hay que pagarles también todos los meses que es lógico y normal ya son 16 millones o sea usted y yo estamos trabajando para mantener a una familia a un poco más de una familia se supone que hayan 18 millones de trabajadores en este país y que el número de paros sea más grande tenemos que trabajar cada uno de los que estamos en la cadena de producción para mantener a dos familias va a ser imposible materialmente eso es lo que está lo que vamos posiblemente desgraciadamente a ver Dios quiera que esto no pase y que estas apreciaciones mías sean sean augurios que no se van a cumplir ojalá pero todo indica eso y yo escucho a muchas personas entendidas y a muchos economistas diciendo que las cosas no pintan bien y que no puede haber un gasto público es que parece que son 36 mil millones más lo que se va a estar este gobierno para gastarse ese dinero tiene que recaudarlo de las empresas y los trabajadores los autónomos no van a poder mantener los autónomos que tienen un par de empleados dos o tres empleados no van a poder gastarse dos mil euros en cada empleado todos los meses que es lo que le va a salir a cada empleado si se sube el sueldo entre propias y demás y muchas empresas pasan lo mismo por lo tanto en el paro van a engrosar desgraciadamente muchas personas y si no ingresamos ¿cómo se cobran las pensiones? es que es muy fácil muy fácil decir yo voy a subir las pensiones voy a subir el sueldo interprofesional la pensión digna una pensión que se le paga a las personas que a lo menos no han cotizado nunca cuatrocientos no, no, no tienen que cobrar seiscientos o setecientos ojalá se les pudiese pagar ojalá pero no hay porque el dinero no ponen la máquina a hacer dinero y funciona Europa tiene vigilado todo eso también también le va a poner muchos problemas yo creo que vamos a tener también muchos problemas con Europa porque viendo la, como digo la catadura moral de este señor va a engañar a Europa también por lo tanto como digo las cosas pintan pintan mal lo que dicen todo lo que viene cuando están cuando entran cuando uran y prometen el señor Santiano va a decir que él sabía cuál era la situación de España pero no esperaba que estuviera tan mal la conoce él la conoce él ¿cómo que no la conoce? conoce perdón yo no sé cuando el señor Rajoy entró en el 2011 le dijeron que el el déficit estaba en un 6% en un 6% él dijo que bajaría los impuestos en poco tiempo no sé cuando entra se encuentra que el déficit no era un 6% que era el 9,3 estos son datos 93.000 millones de euros se gastaron en el año 2011 el gobierno del señor Zapatero recordemos aquella el plan Feire que solamente esos fueron 13.500 millones de euros 2.500 millones de euros aquellas 2.500 euros que se le daba a cada mujer que tenía un hijo el cheque de B el cheque de B y que había muchas mujeres seguramente que necesitaban más de señores y que me parece muy bien pero se le daba hasta la hija Botín si tuvo una hija también se la daría a los 2.500 euros de hecho es que un 7% de las mujeres que dieron el bus no fueron a cobrar porque personas que estaban económicamente bien no iban a cobrar yo 2.500 euros bueno en definitiva que ahora como dice tú muy bien el señor Sánchez nos decía oye es que a mí me dijo el gobierno que estaba que el déficit que teníamos nosotros era de un 2,2% de un 4,5% eso no lo puede decir porque el Estado manejando lleva un año y medio que lleva un año y medio yo desde junio del año pasado pero esa frase queda bien bueno pues ahora no lo podrá decir ahora no lo va a decir oye es que me engañó el gobierno anterior pues entonces o sea no sé que él se autoengañe hasta todo eso es posible hasta él se autoengañe hasta todo eso es posible hasta eso es posible que ocurra no sé en definitiva como digo vamos a ver porque claro es que el problema no es nuestro solamente se acerca parece ser hay una recesión económica hay unos problemas que vamos a tener también con el tema del West y del Reino Unido hay unos problemas también que se avecinan con las guerras comerciales entre Asia y Estados Unidos y Nuestra América posiblemente el precio del crudo va a subir una barbaridad si se desata una guerra ahí en Oriente Medio que todo apunta que va a haber un problemón o lo que está más o menos presentado estas cosas nos afectan a nosotros dependemos prácticamente del crudo de fuera estos días el barril de petróleo subió hasta 70 y tantos euros parece que volvió a bajar si hay una guerra en esos países podemos pagar el barril de petróleo más de 100 euros sube la luz sube el agua sube el transporte sube el pan sube todo y el salario igual por lo tanto y luego también la exportación se lo baja ¿no? porque todos los países que entran en recesión compran menos de fuera pues nosotros gracias a Dios somos un país que exportamos mucho pues si eso ocurre exportaremos menos o sea que todo lo viene lo vendría en contra y como digo para todo lo que me vea no quiero ser un mal agorero ¿no? que todo yo estoy diciendo las cosas que estamos viendo que estamos escuchando que estamos oyendo no sé lo que pueda pasar como digo Dios quiera que eso no ocurra porque lo afecta a todos ¿no? nadie queremos que las cosas salgan mal yo no quiero que este gobierno las cosas le salgan mal yo quiero que le salga perfecto todo porque así es mejor para todos pero como se dice en esta tierra Paco a mi el andar de esta perrita no me gusta mucho no me gusta mucho pues esperemos mañana será tomará ya posición como presidente jurará y promete yo creo y para la próxima semana se espera que ya se nombren los titulares de los ministerios ninguno de los que van a presentarse como ministrables ninguna ninguno van a a a a a jurar porque cada uno tiene todo el derecho del mundo a jurar o prometer juramos los que somos católicos digo juro los juro pero ninguno son o sea perdón prometerán o por imperativo negar y yo me imagino porque además nunca se ha visto que sepamos los ministros antes de que el presidente elegido se los presente al jefe del estado nunca hemos visto eso nunca lo hemos hombre se supone la presa siempre se supone quien puede ser pero es que prácticamente ya sabemos quiénes son todos los ministros esto no se ha visto nunca además hemos visto ya al señor Iglesias hasta con la cartera de adiós ya se compró la cartera de ministro pero la compró o se la da yo no lo sé lo voy enseñando la cartera ahí en el congreso no sé si es que ya se la di creo que se la se la dieron o se la habrán dado porque ya es el vicepresidente un vicepresidente porque aquí van a haber problemas también son tres vicepresidentes era un vicepresidente que parece ser que no va a estar en la Moncloa todo eso ya se sabe todo eso se filtra que vamos a tener un vicepresidente que no está en la Moncloa no 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 donde va a estar no no ya parece que se está confirmado en un edificio por ahí cerca de la Moncloa en la Moncloa va a estar la señora Calvo pero la señora Calviño tiene su vicepresidenta económica que además me parece me parece bien vicepresidenta económica y está casi más tiempo en Bruselas y por ahí que en Madrid pero está ella tiene su despacho en el ministerio de Hacienda y el señor Iglesias en su despacho ahí controlará a sus ministros a ver si no es un gobierno paralelo que es lo que decía don Pedro Sánchez que no podía dormir si tuviese al señor Iglesias creo que lo decía estos días a don Pedro Sánchez hombre es que usted decía que no podía dormir si tuviese como vicepresidente ni el 95% de los españoles a don Pablo Iglesias y usted sigue en la elección de la Corrientes se abraza de él y aún no vuelve es que usted miente más que habla que se lo decía y él hasta se sonreía a mí esas cosas yo es que como digo es que es muy difícil le ha salido bien la jugada es que es muy difícil tener un presidente con esta cata dura moral hombre es que por eso que ya me puedo creer de todo cualquier cosa me puedo creer y por lo tanto yo digo el único presidente que tuvo 20 ministros fue don Adolfo Suárez en Palizcasa los demás tuvieron don Felipe González tuvo 17 el más que tuvo después el presidente fue don Adolfo Suárez después don Aznar tuvo también 16 y 17 o sea el señor Zapatero tuvo hasta 18 y el señor Rajoy en los dos mandatos que tuvo uno fue corto 13 ministros con él 12 ministros más él pero yo me imagino que ahora habrán por lo menos 20 ministros 20 ministerios porque hablamos de un sueldo de un ministro no es un sueldo de un ministro el sueldo de un ministro es más de 100 personas que tiene cada ministro a sus órdenes ¿no? que si gabinete de prensa que si gabinete jurídico que si gabinete no sé qué que si gabinete técnico que si gabinete eso eso es eso es una cantidad de millones de euros que nos costará ese esos ministros pero que eso funciona así o sea los topes que ninguna no ha habido un pacto de de políticos en España que han marcado ese tope no ahí la responsabilidad pasa por todos los que están sentados en el parlamento español claro va a haber por lo menos cuatro ministerios nuevos de nueva creación van a haber cuatro ministerios nuevos de nueva creación y algunos es posible que a lo mejor sea que este está bien que es para para el tema del medio ambiente para el tema de 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 los problemas que tenemos con el medio ambiente es posible ¿no? para el cambio climático es posible que sea un ministerio que deba crearse y hasta ahí pues mira tampoco pero hay otros ministerios que se crean porque se nombra ministro porque está obligado o sea a nombrar un ministro a don Pablo Iglesias pues don José Suárez seguiremos hablando de lo que va a acontecer la legislatura se ha puesto en marcha con el día de hoy de nombramiento de don Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España de todos los españoles mañana tomará juramento jurará y prometerá no no jurará vamos a ver no 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 jurará no jurará vamos a ver lo que dice jurará que tiene todo el derecho del mundo a decir promete efectivamente ahora yo quisiera saber si también los demás ministros prometerán la constitución porque tienen que el problema no es lo que juro deje jurar sino que cumple ya verá usted que el santo el cruz si fijo se lo quitan de la mesa pero eso es una virtud que tienen y empezamos desde los políticos más cercanos que son los concejales y concejalas que juren y prometen y después vulneran los derechos de todo ha habido por haber totalmente de acuerdo don José Suárez un placer tenernos en esta casa gracias por estar con nosotros analizando la actualidad y la actualidad pasa con la votación en el día de hoy de don Pedro Sánchez como presidente del gobierno empieza la estandadura y ya la iremos valorando poco a poco a lo largo que vaya llevando a cabo los acontecimientos gracias por estar con nosotros y a ustedes también muchas gracias por estar compartiendo este tiempo es más que política cerrando esta entrevista con don José Suárez miembro del Partido Popular en esta ciudad de Telde analizando la actualidad de la política nacional con el nombramiento de don Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España señores gracias por estar con nosotros y ahora las dejamos con la programación de Canal 4 TV ieten 1 2 3 4 5 6 6